Durante la madrugada del 23 de agosto del año 1987 en las cercanías de Alexander en Arkansas, un hecho repilante conmocionaría a la ciudad. Una tragedia que por poco queda en solo eso, pero que en definitiva escondía un inquietante misterio. Henry Dom y Kevin Ives de 16 y 17 años eran dos jóvenes con un lazo de amistad muy fuerte. Los dos mejores amigos iban juntos a la escuela secundaria. Compartían sus más profundas aficiones por lo que era extraño verlos separados. Acostumbraban a salir en grupo con sus novias los fines de semana. Eran amantes de los coches y como hablamos de la década de los 80, también disfrutaban ir de casa juntos por los bosques aledaños a su pueblo. En resumen, eran dos chicos con una vida fantástica consolidada en una fuerte amistad. Irónicamente también morirían juntos dejando un misterio que hasta el día de hoy sigue atormentando sus seres queridos y conocidos pero que además, deja una huella sobre la terrible realidad en que vivimos. Una que nos advierte que nunca estamos a salvos ni seguros, ni siquiera en la comodidad de tu habitación. Un tren con 6.000 toneladas de carga avanzaba a toda velocidad por las vías ferroviarias de la ciudad de Alexander. Como eran alrededor de las 4 de la madrugada, la visibilidad de la tripulación era reducida, lo que provocó que lo vieran demasiado tarde. Dos jóvenes se encontraban acostados sobre las líneas férreas arropados por una lona verde. Activaron la bocina pero desgraciadamente no pudieron detenerlo inevitable. El tren arrolla a los jóvenes mientras continuaba su impoluto trayecto. Minutos después se detuvieron en la estación más cercana para reportar el espantoso accidente a las autoridades policiales, quienes apersonaron al lugar de los hechos a eso de las 4.40 AM. Se trataban de Henry Dom y Kevin Ives. Alrededor de la medianoche los chicos salieron de la casa de Dom para conseguir un fosil de caza. Tuvieron una breve charla con el padre de Henry y dijeron que iban a cazar cerca de las vías del tren. Sus cuerpos se hacían ahora mutilados sobre el lugar. A simple vista, el evento parecía ser solo el final de una terrible tragedia. Pero es a partir del propio informe policial y el análisis forense que el destino final de los jóvenes amigos comienza a desvelar un misterio mayor. El informe policial detalla que Kevin y Henry se encontraban plácidamente tendidos en paralelo sobre las líneas férreas tal y como lo describieron los tripulantes del ferrocarril. Más nunca se mencionó la lona verde que distinguieron claramente con la luz de la locomotora. Primera señal de alarma de que algo no anda bien. Los exámenes forenses por otro lado dictaminaron que los chicos habían tenido una fuerte intoxicación como consecuencia de haber consumido un equivalente a 20 cigarrillos de cannabis, razón por la que se encontraban en un sueño profundo cuando el tren se aproximaba a ellos. La investigación declaró muerte accidental de Henry Dom y Kevin Ice y el caso fue cerrado. Como has de suponer, la declaración final de la investigación no convenció a propios ni extraños. Y es que las dudas eran más que evidentes. ¿Cómo es posible que ambos chicos hubiesen consumido semejante cantidad de cannabis en un lapso de tiempo tan corto? Era hasta ridículo pensarlo. ¿Por qué el informe policial nunca mencionó la lona verde que describieron los testigos del tren? Muchas incongruencias hacían pensar que las autoridades estaban ocultando el verdadero destino de los jóvenes amigos. Sin embargo, esta fue la versión oficial. No conformes con la declaración y auspiciados por la opinión de otro médico forense, las familias de los chicos no se detuvieron hasta que una nueva investigación se llevara a cabo. Y efectivamente, el segundo análisis forense arrojó datos tan reveladores como inquietantes. Se dictaminó que los chicos solo habían fumado entre uno y tres cigarrillos. Además, se reveló que uno de los chicos ya estaba muerto antes de que el tren los impactara y que tenía signos de heridas de arma blanca. El otro se encontraba inconsciente. Inmediatamente la causa de Kevin y Henry pasó de ser accidental a ser un probable homicidio. Y por si esto no fuera ya una revelación aterradora, se encontró que un caso similar había ocurrido en 1984 en Oklahoma. Una vez más, se encontraron dos jóvenes acostados en las vías férreas del ferrocarril, situados casi idénticos a los chicos. El giro del caso de los chicos de las vías del tren desató nuevas revelaciones. Personas del pueblo confirmaron los rumores de la presencia de una figura vestida con uniforme militar, merodeando en la zona momentos antes de que el tren pasara. Un testigo local afirmó también ver dos jóvenes agentes golpeando a dos chicos sin sentido en el estacionamiento de una tienda, antes de tirarlos en un camión y marcharse. Aunque no pudo reconocer si se trataba de Kevin y Don. Se tratara de ellos o no, las evidencias eran más que contundentes. Las autoridades de Alexander intentaron ocultar la forma en que realmente murieron estos chicos. Pero a pesar de todas estas nuevas revelaciones, el caso no dio más de sí. No habían más pistas para seguir indagando o fueron eliminadas. En 1995 la investigación de los asesinatos de Henry Don y Kevin Ives se cerró oficialmente sin su asesino identificado, condenándola así a formar parte de los archivos de crímenes sin resolver de Arkansas. Sin embargo, es más que claro que estos desdichados jóvenes fueron víctimas del poder y la conspiración. Si bien no es oficial, es muy posible que su muerte sea atribuida al tráfico de sustancias ilegales. Y por supuesto no fueron los primeros ni serán los últimos. La teoría de que pudieron haber sido testigos de un intercambio de sustancias ilegales es bastante probable, cuyo único delito de los chicos fue la de estar en el momento y lugar equivocado. En todo caso, su triste historia es un recordatorio más del abominable mundo en que vivimos. Puedes escribirme tu historia o sugerencia para futuros trabajos a mi correo oficial.